hola qué tal a todos si tuvieron maníacos bueno vamos un día más en the last of us vale ciertamente eso no me lo esperaba vale ahora sí ok creo que nos quedamos en esta parte no en el episodio anterior considerando que había un chasqueador deben haberse ido sigamos avanzando esperemos que más de ellos vale 2 2 en un segundo a ver esto ya está ok nos hace falta esto tengo que regresar aquí y ver si es que por cierto cambiamos ya la cámara ahora está arriba de algunas algunos cambios en el centro y voy a hacer algunos otros más ya mis audífonos ya a veces no funcionan bien a veces si funcionan entonces y por aquí darle una como vidilla vamos a ver de aquí gente quedamos con que aunque ustedes lo están viendo así que tiene rato que no grabo tendrá cosas de unos tres días que no grabo además del trabajo y tal y creo que creo que no me estoy dejando nada ok hay cosas por allá aquí hay algo 3 de chatarritas como estamos 302 nos hacen falta unas 80 no tal vez hasta más porque recordemos que ya tenemos la escopeta recortada que sería la última me parece de las armas no sufrieron esto también ya lo habíamos visto agarramos de aquí esto y si no estoy mal había cosas acá arriba por cierto ya sacaron otra actualización más entonces se supone que debería de mejorar el rendimiento muchísimo más y ese cambio de la pasta térmica también de mi computadora del procesador y de y de la gráfica le puse una pasta que ya había comprado hace poco tiempo se llama este termado herman monkey o algo así armadriz y armadriz y creo que es lo que pasa es por acá hey crees que eso lleva al exterior podría ser es muy alto para un impulso tal vez haya otra manera de llegar lleno de de tela lleno también de acá ok estoy lleno de tela oh shit no rayos si si estoy bien ese fui yo debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo henry ve si podemos levantar esto esto es extraño si lo sé es como siempre chasqueadores que esta cosa no se mueve amigo solo ve sal de aquí sam quédate cerca de él henry hay que movernos manténlo a salvo ve bueno en realidad los gráficos tengo que decir que si se ven mejor vamos a estar bien si si lo sé bien vamos niño veamos si podemos hallar una salida si vale hay cositas aquí si por ahí viste eso quédate detrás si corro corre si hay efectos por aquí no 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 ¡Suscríbete! 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 Dos, supongo. Tres. Son como que los tímidos, ¿no? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. ¿Tienen más? ¿En serio? Es que son demasiados, ¿eh? Son demasiados. Pensé que eran muchos menos. Pero parece ser que no son varios. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Chilla Objetos acá Ah vale, los que no agarré cuando me mataron Vale, tenemos ya 334, nada mal Nada, nada mal 30 de estos Estamos cerca de lo de maestro del pincho Que vendría bien para que Podamos Ya defendernos Defendernos ya de los Los chasqueadores Ok, entonces creo que es todo Vale, vamos a ver Ya no hay nada más Vamos a ayudarle al Sam Eso es Bien hecho muchacho Muy bien Vamos ¡John, son ellos! ¡Sam! ¡Córrate, Jodirón! ¡Debemos seguir adelante! ¡La entrada por allí! ¡Sam! ¡Corran! ¡Son demasiado! ¡Eli! ¡Aléjate de la puerta! ¡Aquí se ha empujado juntos! ¡Vamos! ¡Sam! ¡Pasó un gasopado! ¿El qué? ¡Sam, qué diablos estás haciendo! ¡Sacándonos de aquí! ¡Viene, apúrate entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! 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 Vale, aquí sí hay objetos Parece ser que es todo ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impulsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Ey, vamos Sam! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Ven! ¡Ven! ¡Adiós, vienen! ¡Ven! ¡Aquí vamos! ¡Mantente alerta! ¡Entendido! ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble! ¡Aire puro! ¿Qué? ¡Miren esto! ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Estamos cerca ¡Vamos, vamos! Vale, pues estamos cerca Parece ser ¿Cómo estás pequeño? ¿Eso estuvo cerca, no? Sí No fue uno de nuestros mejores momentos Pero lo logramos Creo que sigue lo de la zona del sniper Si no estoy mal ¡Ey! Mira eso ¡Sí! ¿Qué te dije, eh? Torre de radio ¿Vas a echar una registrada rápida? ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry Me encargué de un par de infectados yo sola Tú estarías orgulloso Sí Ok Aquí tengo que poner atención Me parece Para poder hacer un Logro Entonces Vamos a Hacerlo, gente Y Creo que es este letrero Que me dicen Que tengo que Ver Es este de aquí Ok Lo voy a dejar por aquí Continuaremos en el siguiente con más En The Last of Us Si les ha gustado Dejen su like aquí abajo Yo se los agradezco un montón Nos vemos Hasta la próxima Bye